Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos Tiro el ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas Aliviame de las malas palabras, la sombra de tu pensamiento Tu labio pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena Se me cae, se me cae como a la culebra, yo lo tiro, yo lo tiro Todo este rencor Se me cae, se me cae, esa fuerza da de... Así yo me limpio también Dame tu boca, tu palabra retumba Viento de noviembre, que arrastra tu pie Dame tu mano, que en tu brazo me muero Símbrame en el suelo, donde está tu merced Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entraños Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entraños Óyelo mi hermana, óyelo, 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 óyelo Se me cae, se me cae como a la culebra Yo lo tiro, yo lo tiro todo este rencor Se me cae, se me caen esas falsedades Y así yo me limpio también Y así yo me limpio también del dolor Dame tu boca, tu palabra retumba Viento de noviembre, que arrastra tu pie Dame tu mano, que en tu brazo me muevo Símbrame en el suelo, donde está tu merced Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entraños Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entraños Óyelo mi hermana, óyelo, 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 madre